Muchas gracias a todos los que se conectan, nos siguen y en nuestras transmisiones. No los detienen nada, ni un pizza libre, ningún evento, nada los detiene. Así que muchas gracias a todos aquellos que vienen y vuelven a ver la prédica, que el Señor los bendiga. Bueno, tengo que ir muy rápido, tenemos un tema muy complejo, espero que ustedes me puedan ayudar. Así que vamos a comenzar, vamos a hacer un repaso empezando por el principio. En el principio, Génesis, allá en el principio, Dios crea al hombre, crea a la mujer y viven en un ambiente de paz y de armonía. Adán, Eva, ya todos saben la historia. Pero vamos a Génesis 3, 8, que aquí comienza a lo que vamos a entrar hoy. Génesis, capítulo 3, versículo 8, dice, Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Escucharon la voz de Dios que se paseaba al aire del día, al aire del día, en cualquier, en el... Entonces, y me encanta, me encanta este versículo que aclara, dice, El hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová. Acá tenemos un punto de giro de la historia. Acá la realidad supera a la ficción. Todo era feliz, todo era bueno. Vivían el hombre y la mujer con Dios, Dios paseando, Dios hablando. Y en ese momento se rompe esa relación. Y el hombre y la mujer se escondieron. Mirá si este versículo no está resumiendo tu vida. Dios hablando, Dios buscando, y vos escondiéndote, vos alejándote por tu pecado, por las cosas que sucedieron, por lo que pasó. Esta es la historia de la humanidad resumida. Dios, Adán, Eva. Estaba al aire del día, ahí en el huerto, en una relación tan cercana de padre a hijo, del creador a sus criaturas, y ellos que se escondieron, que se alejaron de la presencia de Jehová Dios, porque habían pecado. Ahí se produce una ruptura en la humanidad. Vieron, el pastor estuvo diciendo, la antropología define al ser humano como un ser orante. Un ser que mira a las estrellas, bueno, acá no veo a las estrellas. Que mira hacia arriba, que quiere saber si existen alienígenas, si hay vida en Marte, si hay vida inteligente en el planeta Tierra. Si, ¿qué hay más allá? Y si hay un Dios, si hay muchos dioses, si hay un Olimpo, si existe Zeus. Eso está en la genética, eso está dentro del ser humano. Queremos saber, y si vivimos en una Matrix, y esto es una simulación, y hay un tipo con una computadora, siempre queremos ver, queremos ir más allá y saber qué hay del otro lado. Ver a las estrellas. Ver a las estrellas, conectarnos con Dios. Pero el pecado, dice la Biblia, hizo división entre Dios y el hombre. Y esa relación, esa cercanía se rompió, se separó. Y aquí entra la religión. Digan conmigo religión. Religión. La palabra, en su origen etimológico, es religare. Volver a ligar, volver a conectar. Algo que se desconectó, algo que se separó. Volver a conectar con Dios, volver a acercarme a Dios. Eso es la religión. Y la religión implica hacer. Yo tengo que hacer algo para acercarme a Dios. Yo tengo que hacer algo para agradar a Dios. Ir a misa el domingo, dar lismosnas, el Padre Nuestro, la Ave María, hacer 300 veces señas así. Hay algo que yo tengo que hacer para agradar a Dios. Eso es lo que la religión me dice. Entonces, el hombre busca conectar con Dios por ese vacío. Miren, y estuvimos hablando de Adán y Eva. Ellos tuvieron hijos. Vamos a Génesis 4, 3. Génesis 4. Adán y Eva, que estuvieron, que vieron esa felicidad, que la gozaron, tuvieron hijos. Dice, y aconteció que andando el tiempo, que Caín, un hijo de Adán y Eva, trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, el otro hijo, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Entonces, Caín, Abel, sienten la necesidad de volver a acercarse a Dios. Y Caín, no sé, yo pienso, trabajaba en el campo, cosechaba, sembraba, le gustaba mucho las frutas, las verduras, uvas, sandía, mango, remolacha, tomate. Son frutas, ¿no? Le gustaba mucho. Entonces, dijo, bueno, yo le voy a dar a Dios del fruto de mi trabajo. Voy a llevar una ofrenda a Dios. Esto le va a gustar, esto le va a agradar a Dios. ¿A quién no le gusta el mango? ¿A quién no le gusta en su razonamiento? Le voy a dar esto a Dios. Y del fruto de la tierra, del fruto de su esfuerzo, de su trabajo, lleva ante Dios. Y Abel, de entre todos los corderos, el primogénito, el más lindo, el más tierno. Ahora, ¿sabemos lo que significa el cordero en la Biblia, no? La importancia de la oveja en la Biblia, ¿sí? ¿Sí o no? Sí. Y ahí van. Y dice, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y Caín se ensañó en gran manera y decayó su semblante. Los dos fueron ante el mismo Dios, pero fueron de maneras distintas. Quisieron conectar, quisieron tener una relación. Pero Abel cumplió la forma, Abel cumplió el simbolismo, Abel dio una ofrenda que a Dios le agradó. Caín no. Caín llevó algo producto del esfuerzo humano. Esto le doy a Dios. Esto le tiene que agradar a Dios. Pero dice que Dios se agradó de Abel. No sé si vieron algún dibujito, alguna película. Yo me imagino que el fueguito de lo que hizo Abel subió así como en remolino. Hubo alguna señal. Estaba todo nublado y salió el sol sobre Abel. De alguna forma, Caín supo que la ofrenda de Abel era mejor. Y por eso le agarró bronca, ¿no? El hermano más chiquito, Dios lo acepta, Dios lo ve con lo agrado. Capaz se le fundieron, se le pudrieron las uvas, las frutas que llevó delante de Dios. Pero ellos lo supieron en ese momento. Que la ofrenda correcta era el cordero. Sacrificar un cordero, un primogénito. Y no el fruto de la tierra. Que para colmo, la tierra estaba maldecida. ¿Se acuerdan que Dios maldijo la tierra a causa del pecado? Religiión, volver a acercarnos a Dios, pero de mi forma, de mi manera. De la manera en la que el hombre establece. Hacer, hacer, hacer. Y me olvidé decir algo. Hacer. Pero continuemos. Y vamos a ver otra historia más. En Lucas 18.11. Religión, tener en mente. Dos personas de nuevo. Un fariseo se pone a orar consigo mismo. Lucas 18.11. Oh Dios, te doy gracias. Porque no soy como otros hombres. Ladrones, malhechores, adúlteros. Ni mucho menos como este recaudador de impuestos. Dice otra versión, este publicano. No es votante de Trump, republicano. Publicano. En cambio, Lucas 18.13. En cambio, el recaudador de impuestos, que se había quedado a cierta distancia, ni siquiera se atrevía a alzar la vista al cielo, sino que se golpeaba el pecho y decía, oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Estaba en el fondo. El fariseo estaba adelante, con buena vestidura. Todos lo miraban. El otro estaba ahí. Ahora, pensemos en estas dos personas. ¿Quién era el más religioso ahí? ¿Quién era el más religioso, el fariseo o el publicano? Respóndame. ¿Quién era el más religioso, el fariseo o el publicano? El fariseo. Daba el diezmo. Mirá, daba el diezmo de todo lo que tenía. Y compraba, compraba, no sé, diez manzanas. Daba el diezmo de lo que compraba. Para asegurarse, no vaya a ser que lo que él tenía, alguien no lo diezmó. Era obsesivo en cumplir la ley, en hacer lo que estaba escrito. Era tajante. Era religioso. Pero dice la palabra que Dios agradó del publicano, el que estaba ahí. Y se humilló. Y el fariseo, justificado por sus acciones, enaltecido. No soy como estos. Yo no hago las mismas cosas que ellos. Yo soy distinto. Yo soy santo. Con todo el privilegio, con todo el estatus social que le daba, fue rechazado por Dios. Mateo 15, 3. Seguimos. Hay muchos versículos, solo voy a leer algunos. Jesús, discutiendo con los escribas, con los fariseos, les dice. ¿Y por qué ustedes quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Digan tradición. Jesús, el Hijo de Dios, le dice a los fariseos, a los religiosos de la época. ¿Por qué quebrantan el mandamiento de Dios a causa de la tradición? Y acá, vamos a detenernos un rato. Vamos a detenernos un rato. Yo traje unos libros acá. Acá tengo una Biblia en su traducción, Nueva Versión Internacional. Es una Biblia. Y también traje otro libro. Un libro de Derek Prince. Viva como sal y como luz. Ahora, los que son cristianos saben a qué se refiere cuando escuchamos sal y luz. ¿A qué se refiere? El sermón del monte, ustedes son la luz, ustedes son la sal. Entonces, este libro se basa, o me habla, me explica lo que dice la Biblia. Eso es claro, ¿no? ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Ahora, volvamos de nuevo a ese tiempo, miles de años atrás. Los judíos recibieron la Torá. Lo que nosotros conocemos como el Pentateuco. Los cinco primeros libros de tu Biblia. Vas ahí al índice. Los cinco primeros, la Torá, el Pentateuco. Que son Génesis. Hasta ahí. Los cinco primeros. Primera, segunda, tercera, cuarta. Esa es la Torá. Entonces, ellos reciben de Moisés. ¿Se acuerdan? Moisés, el barbudo que baja con las tablas, el pueblo que hace lío. Reciben los mandamientos, reciben la ley. Entonces, a los judíos les agarra dudas. La ley es muy compleja. Y les agarra dudas. Y empiezan a ser una especie de, yo lo defino así, preguntas frecuentes. Entonces, dudas para explicar lo que decía. Entonces, por un lado tenemos la Torá, que es la ley escrita. La ley escrita. Lo que Dios dijo. Lo que está escrito. Torá es ley escrita. Y por otro lado tenemos las tradiciones, que es la ley oral. Entonces, el nene tenía dudas y le preguntaba, pepi, pepi. Y el papá le explicaba, no, porque esto es así y esto es así. Y se fue pasando de generación a generación. La Biblia se completó y la Biblia formó lo que se diría el Tanaj. Los primeros cinco, el Pentateuco. O sea, el Antiguo Testamento. Estamos hablando de Hebreo. La ley, los profetas, todo el Antiguo Testamento. Y la tradición que era escrita se hizo, que era oral, perdón, se hizo escrita. La escribieron. Entonces, en la tradición había puntos muy interesantes. No escuché en los maridos, pero decía. Si la mujer quemó la comida, ¿es motivo para divorciarse? ¿De verdad? No. No respondan. Y planteaban esa duda los fariseos. Y efectivamente se divorciaban después por eso. Mirá, era un día de reposo. Era un día sábado. Se te desatan los cordones de las sandalias. No habían ahí zapatillas, botas. Entonces, ¿me puedo atar los cordones en día de reposo? Le genera esa duda a los judíos. Hacen muchas preguntas. ¿Me puedo? ¿Y si me lo quiero desatar? ¿Lo puedo desatar? ¿Lo puedo desatar? ¿Saben qué? Que quebrantan un mandamiento de Dios por tradición humana. Se suponía que lo iban a explicar y empezó a crecer, a crecer. Es un libro de 700 páginas donde explica todo a detalle, lo que podían, lo que no podían hacer. Y Jesús trangrede esas normas. Vean por qué Jesús no se lava las manos antes de comer. Sí se las había lavado. Pero resulta que la tradición decía que había que lavárselas muchas veces y hacer esto y aquello. Porque en el día de reposo Jesús hacía cosas buenas. Sanaba, ayudaba. Porque la tradición decía que no se podía sanar. Si había alguien herido tenía que esperar. Pero eran hipócritas porque caía un animal a un pozo y lo sacaban. Entonces, volvamos. Supongamos que Derek Prince me dice que si soy luz y soy sal, si soy luz tengo que vivir en lugares altos, vamos a las montañas. Y si soy sal, no tengo que comer cosas dulces, solo saladas. Y hacemos una secta. Y las generaciones le repiten a sus hijos, solo cosas saladas porque eres sal. Vive arriba porque eres luz. Eso pasó. Ahora nos reímos. Es gracioso. Eso pasó con los judíos. Lo que Dios le dijo lo tergivesaron y su tradición se puso encima de la palabra de Dios. La religión es una carga pesada. El pastor hablaba de cargas pesadas. Era una carga pesada que llevaba a la gente todo lo que tenía que hacer. Mateo 15, 8. Le dice, este pueblo me honra con los labios, pero su corazón está lejos de mí. Está haciendo una referencia a Isaías. En vano me adoran. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Reglas humanas. Algo que escribió un hombre reemplazó a lo que Dios había dicho, lo que Dios había inspirado. ¿Ya vas captando la idea? Miremos lo que pasó en la historia. Las cosas que se hicieron en nombre de Dios. La iglesia saliendo a matar, a las batallas, a las cruzadas. En nombre de Dios. En nombre de la religión organizada, de la institución, de la tradición. Pero no era lo que Dios había dicho. En vano. ¿De qué sirve adorar a Dios? ¿De qué sirve ir hasta Luján, prender velas? ¿De qué sirve ofrecer frutos de mi sacrificio como hizo Caín? ¿De qué sirve si no me estoy adhiriendo a la forma, a la manera en la cual Dios se presenta, que debe y que quiere ser adorado? Estoy haciendo una religión solamente. Ah, no, porque yo creo... ¿Saben? Hay personas que creen en un espagueti volador. No sé si lo escucharon alguna vez. Es un espagueti volador. Y hay gente que cree. A mí me hubiese gustado que fuera un raviol cuatro quesos, otra cosa. Espagueti, lo veo. Pero bueno. Y creen que es el espagueti volador. Entonces, cada uno puede tener su manera y buscar conectar con Dios para llenar ese vacío espiritual. Pero eso no te lleva a Dios. Es solamente un esfuerzo humano. En vano me adoran, pero su corazón está lejos de mí. Sus enseñanzas no son más que reglas humanas. Otro versículo más, Mateo 7, 21. Dice, no todo el que dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Entonces, el que te dice, Señor, Señor. Ah, yo soy cristiano. Yo, Señor, Señor. ¿Quién va a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre. ¿El que lleva la ofrenda que quiere? ¿El que sigue tradición, reglas humanas? No, el que hace la voluntad de mi Padre. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre no expulsamos demonios? ¿Hicimos muchos milagros? Fíjense, está hablando de verbos. Profetizamos, hicimos, echamos demonios. Pero yo hice esto para Dios. Pero yo hice esto para ganarme la salvación. Pero yo soy justo por mis obras. Hice esto, hice aquello. La religión me exigía hacer. Yo lo hice, yo lo hice. Y el Señor responde. Entonces, le diré claramente. Alejado de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Y acá está el corazón. El Señor diciendo, jamás los conocí. Pero si yo fui adepto a esa religión. Pero si yo creía en ese Dios y le prendía velas y tenía estatuillas. Y me tatué y me hice esto y me cambié el peinado. Y me puse, porque yo lo hacía para Dios. Pero Dios dice, yo no los conocí. Hacedores de maldad. Y acá vamos al punto. Porque Dios lo que quiere en realidad es tener una relación con el hombre. ¿Cómo lo va a conocer? Dios dice, no los conocí. Si no hay esa relación. Si no hay ese contacto que había en el huerto del Edén. Que se perdió por causa del pecado. Y que a partir de ahí buscamos. Buscamos. Buscamos la manera. Mira, ¿y cuántas religiones tienen su equivalente de la tradición humana? El libro de los mormones. El de los testigos. Las instrucciones de aquel. Y del Corán. Y del otro. Que se basan en la Biblia. Que se inspiran. Que toman parte de la Biblia. Tradición. Una manera humana de esfuerzo. De alcanzar a Dios. Si yo pago esto. Si yo me sacrifico. Si doy todo de mí. Voy a poder entrar al reino de los cielos. Voy a poder ser parte. Voy a ser salvo. Esfuerzo humano. Ahora, el problema es este. Que la religión puede estar estorbando tu relación con Dios. Que la religión te puede estar impidiendo de conocer a Dios. Como decía, jamás los conocí. Eran personas cristianas. Hicieron esto. Hicieron aquello. Jamás los conocí. Y la relación, lo maravilloso de la relación es que la relación se basa en el ser. En lo que soy. Yo soy hijo. Y tengo un padre, tengo una madre. Me relaciono con ellos por esa unión, por lo que yo soy. Yo tengo un amigo y vamos al mismo lugar, estudiamos lo mismo, compartimos. Hay una relación por lo que somos. ¿Se dan cuenta la diferencia? Por lo que soy. Entiendo quién soy. Un ejemplo claro. El hijo pródigo. Vieron que el mayor se queja cuando viene el más chico. Le haces una fiesta. Con todo el tiempo que yo estuve. Todo lo que yo hice por vos. Dice el hermano mayor. Todo el sacrificio. Y el padre está hablando de, es mi hijo. Vos sos mi hijo. Por lo que ustedes son. No por lo que hacen. Porque es una consecuencia. Si soy algo, voy a actuar en consecuencia. Podría repasar toda la Biblia, pero no lo quiero hacer muy largo. Desde el principio, Dios busca. Dios se acerca al hombre. Dios descendió un monte. Y Dios habló al hombre. Y el hombre tuvo miedo. Ay, tenemos miedo a las cosas que dice. No, mándanos un profeta, un sacerdote. Entonces Moisés iba, escuchaba la voz de Dios y se la repetía al pueblo. Dios dice. Después Dios era el rey en una teocracia. Gobernaba Israel. Y Israel dice, los otros pueblos tienen reyes. Queremos un rey. Queremos un rey. Y Dios dice, pero los reyes se van a apoderar de ustedes. Bueno, ahí está Saúl. Ahí está David. Ahí está Salomón, etc. Pero era Dios el que los gobernaba. Constantemente Dios buscó tener una relación íntima y cercana. Enoch caminó con Dios. Dice Santiago 2, 23. Así se cumplió la escritura que dice, le creyó a Abraham a Dios. Y esto se le tomó en cuenta como justicia. Y Abraham fue llamado amigo de Dios. Amigo de Dios. En una relación cercana. En la cual Abraham le creía y lo seguía como Dios, pero podía tener esa cercanía de hablar con él. Moisés habló con Dios. Caminó. Estuvo en su presencia. Elías, que fue traspuesto. Que fue llevado para no ver muerte. Tuvo esa cercanía. Y podríamos seguir con tantos otros pasajes. Porque es el diseño de Dios el tener una relación con el hombre. Y para ir cerrando, en Apocalipsis 3.20 dice, le habla a una iglesia. Es una carta escrita a una iglesia. En la iglesia hay cristianos. Y le dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Es decir, está fuera de la iglesia. Si alguno oye mi voz, abre la puerta, entraré y cenaré con él y él conmigo. Esta iglesia, que eran pobres, que estaban desnudos, que eran miserables, según lo que Dios les dijo. Ellos se creían otra cosa. Dios los confronta. ¿Y qué les ofrece Dios? Les ofrece una cercanía. Les dice, yo entraré y cenaré. Para los judíos, la cena es algo muy importante, porque es un compartir de la vida. Por eso vieron que Jesús parte el pan con los discípulos. Eso es un simbolismo que nosotros no entendemos. Pero significa que compartía con ellos en un momento de comunión, que estaba con ellos. Entonces Jesús ofrece la mayor cercanía. Entraré y cenaré con él y él conmigo. A esta iglesia que lo rechazó. Jesús mismo, estando en la tierra, estaba afuera. Y los escribas y los fariseos, leyendo Isaías, leyendo, siguiendo sus protocolos, toda su tradición humana. Y Jesús afuera, sanando, haciendo milagros y predicando el evangelio del reino. ¡Qué desconexión! ¿Por qué? Porque la religión les estorbó y no les permitió poder conocer a Dios. Y ahora te quiero hablar a vos. Podríamos seguir con el repaso histórico, pero la pregunta es inevitable. ¿Cuándo conociste a Dios? ¿Cuándo fuiste cristiano? ¿Puedes tener 5, 10, 40 años? Yo nací de cuna cristiana. Ahora, no te estoy hablando de religión. Estoy preguntándote, ¿cuándo conociste personal, espiritualmente a Dios? Y tuviste un encuentro que te transformó. Si alguien es sincero puede decir, conozco a Dios hace 30 años, pero hace 5 años. Fui cristiano, estuve en la iglesia, pero hace 5 años. Él me tocó y realmente tuve una relación con él. Y no estamos hablando de salir de la iglesia, porque la iglesia es un diseño de Dios. Dios lo instituyó en su palabra, puso autoridades. Queremos ser parte de un reino, primero tenemos que ser parte de una iglesia, aquí, en la tierra. Aquí y ahora. Y lo que sucede es que la religión nos puede estorbar de conocer a Dios. Ay, bueno, ya fui el domingo a la iglesia y yo soy cristiano. Ay, bueno, yo ya hice lo que tenía que hacer. Ya cumplí, ya estoy justificado. Pero el punto no es que seas adepto de una religión. El punto es que puedas tener una relación personal, íntima con Dios. Que puedas acercarte a Él y tener esa relación de conocerlo y ser conocido por Él. Que después no diga, apártate de mí, nunca te conocí. Tenemos costumbres, tenemos buenas costumbres y nos cuesta cambiar las costumbres. Nos cuesta, choca con, esto tiene que ser así. Ah, ¿cómo vamos a cantar solo canciones rápidas? También las lentas. Porque eso dice el Salmo 153. Ah, no, no está. Hay buenas costumbres. Hay formas en las cuales llevamos el mensaje de Dios y somos iglesia, somos parte del cuerpo. Pero el problema es que no nos engañemos con una religión. Que no te engañes. El objetivo es que puedas acercarte a Dios porque eso es lo que Dios quiere, conocerte, tener una relación directa. Así como estuvo en el huerto del Edén, una relación cercana que se perdió a causa del pecado. Por eso envía a Jesús para restaurar esa relación. Y la Biblia dice, Jesús es el camino. Y no nos gusta Jesús. Entonces inventamos otro camino. Bueno, voy a acercarme a Dios por Buda. No, yo voy a ir por acá. Voy a hacer esto. Si yo vendo mis posesiones, voy a llegar al cielo porque voy a ser una buena persona. No, al hombre no le gusta. Pero es el único camino a Dios. Es el único. Religión, religión, cosas para hacer, dioses para satisfacer, iras para apagar, que no llevan a ningún lado. ¿Cuántas personas en el mundo se consideran religiosas? Tienen, practican una religión que es seco, es vacío. Es un odre viejo que no, que lo lleva al ciego y guían a otros hacia el pozo. Y Jesús, por eso fue el confrontamiento con los fariseos. Porque ellos eran la institución, eran el poder religioso. Y eran una institución que ignoraba y que no conocía a Dios. Jesús, Jesús mismo estaba ahí y lo sacrificaron. No lo conocieron, lo rechazaron. Y los mismos discípulos, Jesús, ¿pero cuándo vas a restaurar el reino? ¿Pero cuándo vas a venir y cuándo va a pasar esto? No pudieron conocerlo. Dios busca tener una relación íntima con vos. No te estoy diciendo que dejes de ser cristiano. No te estoy diciendo que si sos cristiano ya estás salvo. Te estoy diciendo que Dios quiere tener una relación íntima. Que vos puedas conocerlo personalmente. No por tus padres, no por tu primo. Vos y Dios. Vos y Él. Ahí. En una relación. En una vida de relación. ¿De qué sirve tu religión si te impide tener una relación con Dios? ¿De qué te sirve ser religioso si no estás conociendo a Dios? Si no estás viviendo día a día más cerca de Él. Si no estás orando. Si no estás leyendo su palabra. Lo que Él dijo. Lo que Él dijo. No lo que yo entiendo. Lo que alguien dijo. Sino lo que Él me dice para mí. ¿De qué me sirve ser religioso? Ir a la iglesia. Levantar las manos. ¿De qué me sirve? Si estoy lejos de Dios. Y si no lo conozco y no tengo una relación. Ahora Dios es el interesado. No son los pastores. No soy yo. Es Dios el que se acerca al hombre. Y busca la manera. Y envió a su Hijo. Y hizo todo. Movió el cielo y la tierra para poder tener una relación con nosotros. Salgamos de este momento. Salgamos de este lugar. De esta posición en la cual la religión te impide relacionarte con Dios. Tenés cosas para hacer. Tenés que cumplir. Tenés que ir y venir. Pero primero lo importante es que seas. Que conozcas quién sos en Cristo. Que naciste de nuevo. Que te arrepientas. Que lo aceptes como Señor y Salvador. Y cuando sabés quién sos. Ahí vas a empezar a ser. Pero por amor. Por obediencia. Por gratitud. No para ganarte el cielo. No para ser salvo. Para ser santo. Sino porque realmente conociste. Tuviste un encuentro con Él. Y decís. Yo quiero dejar de lado todo paradigma. Toda tradición. Todo lo que proviene del hombre. Y quiero conocer más a Dios. Quiero relacionarme. Quiero salir de este lugar. Y no ponerle un horario. Señor hablame solo en fin de semana. El resto estoy ocupado. Y ahí se va. Se va la distinción entre lo santo. Y lo secular. Entre la iglesia y el mundo. Porque somos cristianos en este mundo. En cualquier esfera. En cualquier momento. Espero que hoy podamos dejar toda mentalidad que te ata a la religión. Que creés que lo hiciste. Porque tenés que hacerlo. Sino que el objetivo es conocer a Dios. Tener una relación íntima y cercana. Restaurar esa relación que se dañó. Y que hoy podamos levantarnos con gratitud y acercarnos a Él. Porque Dios está interesado. Él te llama. Él quiere conocerte. Dejemos de lado todo paradigma. Todas las tradiciones antiguas. Toda carga del pasado. Toda carga del pecado. Y digamos. Señor. Yo quiero más de ti. Quiero conocerme. Quiero ser un odre nuevo. Flexible. Dispuesto a recibir. A recibir lo nuevo de tu espíritu. A ser parte de tu reino. Ser parte de tu iglesia. Ser parte del cuerpo de Cristo. Quiero poder ser. Tener la capacidad. De relacionarme con vos. Sin ninguna estructura. Sin ningún molde. No importa. Si esto. Lo otro. Yo quiero conocerte. Más profundo. Más profundo. Yo quiero más. ¿Cuántos quieren más del Señor? ¿Cuántos quieren que Él los llene? Que el Señor te venís diga. Nos despedimos. Chao. Ponete. Salud. Chau. 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 Gracias.